Continuamos con la educación presidencial, el curso de ayuda para entender por qué no conviene hablar mal de los científicos argentinos. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. ¿A dónde habíamos quedado? 3. Pregúntele a su amigo, el de Mercado Libre, de dónde salen los matemáticos y los informáticos que desarrollaron los algoritmos que le permitieron ser uno de los hombres más ricos de América Latina. O sea, digamos, de las universidades públicas, claro. 4. CAREM25. No, no, no dije Karen con N, dije Karen con M. El CAREM es un reactor modular que ofrece soluciones energéticas y lo desarrolló la Comisión Nacional de Energía Atómica. Argentina picó en punta y es uno de los cinco países que mejor domina esta tecnología. El problema es que la gente que usted puso en la Comisión de Energía Atómica lo tiene frenado. Lo cual es una pena porque el proyecto iba a generar los dólares que usted tanto necesita. ¿Por qué no les avisa? Quizás a usted le presten atención. Sé que es mucho pedir, pero no se distraiga con el teléfono. Ya termino. 5. Otro nombre, Ariel Wilkis, doctor en Sociología. Presta atención a las investigaciones de Ariel sobre qué es lo que le pasa a un país como la Argentina cuando la gente está sobreendeudada. Wilkis escribió un gran libro que usted le podría regalar a Toto Caputo para Navidad. Listo, presidente, terminamos por hoy. Ya puede volver a Twitter, por lo menos hasta la clase que viene.